Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de investigación y misterios y bienvenidos a un nuevo misterio que realmente es bastante interesante porque seguimos encontrando cosas en Red Dead Redemption 2 realmente es increíble que como van pasando los meses, van pasando los días sigamos encontrando cosas en este juego y específicamente en Warma obviamente hay una alerta de spoiler acá de que no se ha pasado la historia, mejor no vea el video, etc sin embargo es muy interesante porque es curioso que un lugar al que no podamos acceder desde el principio de la historia y que solo vayamos cierto tiempo y que si no logramos hacer todas las investigaciones y las exploraciones debidas en ese lugar pues perdamos la oportunidad porque después tendremos que volver generalmente al mapa pues único de Red Dead Redemption 2 es muy curioso que sea ahí donde se resguarden ciertos misterios muy extraños no tanto misterios sino cosas que ha puesto Rockstar ahí y que realmente llaman la atención antes de empezar tengo ganas de decir dos cosas importantes la primera es de que no olviden de pasarse por la página oficial de Phoenix Team ahí van a poder encontrar todo tipo de artículos y noticias de Rockstar Games respecto a los juegos de ellos desde GTA, Bully, Red Dead Redemption en general y obviamente ya estamos trabajando en un artículo de GTA 6 que es muy posible que se esté aproximando para el siguiente par de años que nos quedan y bueno es muy curioso y también va a haber un video en este canal para que tampoco se lo pierdan y lo otro que le quiero decir es sobre eso, sobre GTA 6 y sobre el video el día viernes es el día que ya está programado el video de Grand Theft Auto 6 vamos a tocar muchísimos puntos importantes que básicamente enredan a este básicamente nuevo juego de Rockstar que se aproximaría en las fechas de 2020 a 2022 posiblemente sin embargo sin más antes de que salga Bully 2 así es, el que quiere saber todo sobre Bully 2 también puede ir al link aquí abajo en la descripción un artículo que hemos escrito en la página de Phoenix para que no se lo pierdan ahora sí, sin más que añadir, comencemos un tiburón fue encontrado hace ya algunos meses en Huarma había que ir súper lejos, había que literalmente moverse un montón de kilómetros en pixeles dentro del juego para poder llegar a la zona de Huarma, después a la zona de México y pasar por toda la zona del océano hasta llegar a Huarma y ahí podríamos encontrar a un tiburón un tiburón que son dos cosas importantes número uno, no está en las texturas originales del juego o sea, la gente que se dedica a básicamente investigar las texturas del juego los NPCs, todas las cosas cargadas ahí no está el tiburón significa que está en los archivos no visibles o los eliminados o los que simple y sencillamente los pusieron lejísimos y con otro nombre que no tiene nada que ver ahora, por otro lado esto solamente deja pensar una cosa y es de que básicamente los programadores tenían algún objetivo con la textura del tiburón original y decidieron tirarla larguísimo como lo dije en el video que yo ya subí que se llama el easter egg más extraño de Red Dead Redemption 2 pues ahora se encuentra un tiburón cabeza de martillo así, tal cual o sea, no entiendo realmente un tiburón cabeza de martillo en Juarma y ya literalmente no hay nada más que comentar para poder encontrarlo simple y sencillamente hay que seguir los mismos pasos que hay que seguir para ir a Juarma una vez estando en Juarma tendremos que ir al norte de la isla y ahí podremos bajar el mar bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? llegar hasta el mar y meternos con suerte y tirando dinamitas dinamitando todo el océano va a aparecer el tiburón muerto flotando el cual es un cabeza de martillo y se me hace muy curioso una textura más la cual Rockstar Games ha trabajado y ha desechado a la misma vez porque realmente pues obviamente no lo podemos ver estando en Juarma porque no es un animal que esté cerca del arrecife o cerca del de la arena de la playa sino también tendremos que ir a lo profundo por otro lado no hay arca cerca no hay ningún tipo de bote cerca en Juarma para poder ir cerca del tiburón y poder verlo poder tener la experiencia de verlo dentro de la historia del juego así que simple y sencillamente puede ser otro archivo desechado que Rockstar no ha utilizado en su juego así que bueno espero que os haya gustado muchísimo este video ya saben que si quieren ver más el miércoles hay un nuevo video que tiene que ver con Josia Blackwater el fundador de la ciudad más importante de Red Dead Redemption 1 y de la segunda en importancia de Red Dead Redemption 2 que básicamente tiene un trajín detrás hay una historia detrás y Josia Blackwater posiblemente esté en el juego así que si les ha gustado el video no olviden darle like si les gustó mucho pues suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete!